Hola crack, se bienvenido a tu canal oficial del aficionado mexicano, el día de hoy, cuando los argentinos hablaron mal de México, pero luego se tragaron sus palabras, esto es Gol México y antes de comenzar, unos saludos muy especiales a nuestros nuevos suscriptores, gracias de todo corazón, son unos cracks, así que si quieres aparecer en nuestros videos, solo suscríbete, activa la campanita y comenta, quiero mi saludo ya me suscribí. Bueno sin más Flavio Azaro, el argentino que habló mal de México y luego se trago sus palabras, esto es lo que ocasiona México. Alemania llegó invicto después de su clasificación, ganando todos sus partidos y prácticamente goleando a sus rivales. Más allá de que sea Alemania, la actual campeona del mundo y que muchos le temen. México juega con el corazón y la inteligencia el día de hoy y está para ganar la esta selección. Para el táctico del equipo de Osorio, que comience el mundial, que comience para México. ¡Muy bien! ¡Filtra de primera! Disparto, solo tenemos gran partido en la cancha de Berlín apenas. Es completamente precipitado, lo enganche puede ser, Lozano enganche puede ser, sigue Lozano enganche puede ser, la toca hacia atrás, se va preparando la gira, está el gol. El impacto se va, la de meterla para su compadre, le sale a mi lado para Abela y llama Hernández al segundo palo, si lo habilitan, está el primero, si lo habilitan, está el primero. La gana otra vez Lozano, está muy nervioso Alemania, llega Lajun. Llega a 20, filtra para Abela, la gana otra vez Lozano, está muy nervioso Alemania, llega Lajun. Llega a 20, filtra para Abela, ve la llave a Lajun, está la anotación. Le faltó medio metro a Lajun, que no sé si no se tuvo confianza para enganchar con Hernández, Hernández contra Guateng, la dejan para Lozano, está el primero, Lozano engancha a Lozano, el primero, Lozano gol. De México, el gol lo hace Lozano en un contravolpe feroz, culminante, impresionante, espectacular. El enganche de Chucky, el Chucky lo amo, lo amo, Lozano, los amo, los amo, los amo, los amo. El Chucky los amo, doctor García. Para abarcarlo es Utsin, el cual no tiene la mínima puñetera idea defensiva. Lo hace un corte, lo deja disparamado al único equipo que había en la cancha, mi barrio premio. Sí, con todo. Llega Draxler, Draxler levanta la cabeza de Hernández, levanta la bola, atención, con esta jugada llega Querida. Con falta de Lozano, tremenda. Bueno, lo mató. Toma, o sea, toma, toma, toma. Se estará oliendo, se les está oliendo. Se les está oliendo la barra, o cambiamos a 8, o esto puede acabar mal. Llega entonces el impacto, Peloto, que pega del palo. Ahora, mi barrio, decías Rusia para campeón del mundo, luego España para campeón del mundo. México para campeón del mundo, mi barrio. La final Rusia-México, doctor. Y viene Boateng y el centro es fuerte. A ver si es el segundo, va aguantando Héctor Miguel, tiene el segundo, la toca. Van con Lozano porque pone corrección, mientras tanto aparece Andrés Guardado. Héctor Miguel, Vela, 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 Vela. Quiero besarle la boca a todos los jugadores mexicanos. Especial a Vela, como tal. Desde los 35 minutos, con gol de Lozano. 1-0, Alemania. Agarren al chute. No hay cambios, Wario, ¿eh? No hay modificaciones, arranca el campeón. Moreno, se quita Fagani, el árbitro le queda a Planter Hart. No hay rebote por parte de Ochoa. Para que venga Müller, Müller y Querida. Otra vez, tocan hacia atrás, buscan el disparo. Están posadas ya, esto ya... Ahí estamos, eso sí, muchos abrazos. Va con los chilos, sin peligro latente. Llegó Draxler. Balón separado por un centímetro. Tranquilícense. Falta mucho, falta mucho. Tiene Hernández, la tiene Hernández, la tiene... ¡La tiene Hernández con vela, no lo puedo creer, casi me va con el condorito! ¡Qué forma de despedencia, madre santa de Dios! ¡No lo puedo creer, por el amor de todo lo santo! ¡No, doctor! Ojo con esta. Draxler. Utsil. Utsil. No hay fuera de lugar, media vuelta, Ochoa. Uy, levantaron la bandera. Ya, ya. Pone Guateng. Guateng amagó, se quitó a dos, sigue Guateng, clavó el centro, ¡el rebote! ¡Madre este partido! ¡Cuántos minutos de Guarrior! ¡Yo ya se fue! ¿Por qué? ¡Guarrior ya está vomitando, doctor, ya no puede más! Guateng, siguen seis buscando el centro. ¡Guateng, Ochoa! La pelota para Reus, Reus con Utsil, Utsil con Müller, Müller viene la pelota. ¡Todo solo en el fondo, chinga! ¡Están los alemanes, tómela, alemanes, tómela! ¡Un minuto y treinta! Y a Juan Carlos Osorio, contrato vitalicio, contrato. En este último centro llegan, buscan, cayeron dos alemanes, tiró de esquina. ¡No! ¡Miet! ¡Todo Alemania encima! Llega al centro, primero, palo, la corta. ¡Vamos, Fagani, acaba esta maldita cosa! ¡Sale un chulo! ¡Hasta un chulo salió! ¡Ya se pasaron! ¡Ya se pasaron! ¡Ya no hay tiempo! ¡Dice que un minuto más! ¡Llega, listo, vamos, ¡acabó! ¡No lo puedo creer! ¡Un chulo maldito! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡Es un minuto en el Día del Padre! ¡México le dio en la madre a Alemania! ¡Alemania, doctor! ¡Qué héroes nacionales! ¡Qué niños héroes! ¡Qué héroes de la independencia! ¡Estos son los nuevos héroes! ¡Avígaseme! ¡Avígaseme! México acaba de sacar el resultado más grande en la historia de los mundiales. ¡Le ganó Alemania! ¡Le ganó Alemania! Música Toda la vida detesté a los que se la pasan hablando del fútbol europeo y llevé a lo más alto, siempre destaque con pasión y con convicción que nuestro fútbol era de élite, que el fútbol argentino era de los más parejos, apasionantes, competitivos, de los más lindos del mundo. Quiero decirles hoy del mundo, quiero decirles hoy que les pido disculpas públicamente a los mexicanos, en un eje central que son los 5 equipos más importantes. A vos mexicanos, que nos estás mirando y que me puteás por Facebook, por Twitter, por Instagram, que me están difamando, les quiero decir que los amo, amo México, amo Acapulco, lo dije al aire, ustedes se quedan solo con lo malo.